Muy buenos días. Aquí estoy, Cecilia Chiñoto, desde Buenos Aires, Argentina. Les voy a compartir esta oportunidad, un pequeño relato breve, un relato breve, en homenaje a todos aquellos que hicieron patria en otros países, aquellos inmigrantes que dejaron su vida para ser otra patria. Y en este caso es sobre la inmigración que vino de Inglaterra, de Gales, al sur argentino. Este relato se llama La mirada irreversible y está haciendo homenaje a quien armó, creó los canales de riego en el sur, donde no había nada en ese momento. Dice así. Fueron varios los días que, con paso firme y sudor, abría las zanjas para riego en ese erial sureño. ¿Quién hubiese pensado que dejaría la vida por ir detrás de un fugitivo chileno? Aún se escuchan los gritos contenidos de su segunda mujer, sus manos ligeras acomodando su ropa ensangrentada. No se necesitan aclarar los misterios, estaba allí, y eso, con la mirada perdida en un cielo irreversible. Su viaje en el Mimosa fue una larga travesía de desgracias, también de penas. Bueno, fue para todos los que venían en busca de prosperidad y nuevos sueños a poblar la Patagonia argentina desde Gales. La noche que murió su primera esposa en alta mar, supo con certeza que allí donde llegase sería su destino final. Miró con tristeza, pero con esperanza, por sobre la borda, tratando de descubrir el más allá del horizonte. Tal vez, esa fue la última imagen que recorró al recibir las perdigonadas. El agua, corrida cantarina por los canales de riego, es amable.